La Mesa de Infancia y Adolescencia realizó en conjunto con otras entidades municipales una campaña de prevención del embarazo en adolescente en las diferentes instituciones educativas de Sonson. Esta campaña buscaba educar a los adolescentes de los grados noveno, décimo y once de las instituciones educativas, para la prevención no solo de embarazos, sino de enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas. Estamos llegando con actividades de proyecto de vida, simulacro de tener un bebé, estamos también desde la salud pública, las rutas de atención y captación de algún menor que tenga su vida activa sexualmente y con las enfermedades de transmisión sexual y los anticonceptivos. Estos temas son muy importantes porque es informar al joven dónde se puede acercar cuando empiece su vida activa sexualmente, dónde lo pueden instruir o lo pueden asesorar. Hace mucho tiempo los embarazos se han estado presentando en cada vez población más joven, siempre hay que hacernos preguntas, qué es lo que pasa, si lo que pasa es que fallamos como educadores, si fallamos como familia, si fallamos como personal de la salud, que no brindamos herramientas a las personas para que se cuiden, para que se protejan, para que accedan a una educación en métodos anticonceptivos, para que accedan a una atención médica. Realmente lo que traemos acá es una muestra porque son temas muy largos que no se pueden abarcar en solo unos minutos, aquí traemos una muestra de qué es lo que se debe hacer, cómo hacerlo correctamente, a dónde debemos consultar y qué métodos y qué programas tenemos para prevenir el embarazo en los adolescentes. Para los estudiantes este tipo de espacios son muy importantes ya que dejan conocimientos significativos de cómo enfrentar una sexualidad responsable y tener proyectos de vida bien establecidos. Pues la verdad me ha parecido demasiado importante porque son actividades que muy poco las traen acá a la institución educativa y pues para nosotros los adolescentes y los menores de edad nos pareció muy importante que los métodos de planificar o las prevenciones de transmisión sexual, porque a esa edad nosotros pues más que todas las mujeres no estamos como para un embarazo, son muchas dificultades las cuales se nos van a presentar en el transcurso de la vida. Pienso que nos va a ayudar mucho a cómo saber, o sea, cómo saber a no, o sea, prácticamente cómo saber pensar antes de actuar, ¿me entiendes? Que eso es algo que uno necesita conocer para poder saber si sí quiere un bebé. Para que estos temas sean escuchados por los adolescentes debe existir un diálogo de padres e hijos, dejando los sabudes a un lado, pues la educación empieza desde casa y las instituciones son el refuerzo de lo que se enseña en los hogares. Yo realmente como padre no me puedo desligar y mandar a mi hijo al colegio y que el colegio haga todo por mí. Si yo quisiera prevenir el embarazo en adolescentes, en mis hijos, en mis hijas, lo primero que voy a hacer como padre es tener una mente abierta, porque estamos en un tiempo en donde se puede hablar de todo sin temor, en donde el acceso a la información está en cualquier parte, cualquier joven con un celular hoy ya puede consultar cualquier tema y puede ver más de lo que yo como padre estaría dispuesto a hablar. Entonces realmente hay que romper unas barreras, hay que empezar desde la casa, hablar con los hijos, hablar con honestidad, hablar con claridad. Finalmente los colegios, los centros de salud, los entes territoriales apoyan con la labor educativa, pero lo más importante y lo primordial es que la educación empiece desde la casa, con los padres y con los jóvenes desde la casa. También pues como invitar a los padres, dialogar con los hijos acerca de estos temas que son muy importantes, porque como bien lo sabemos, de pronto un compañero o una compañerita le pueden dar una información errónea al compañero, al igual invitar a todos los jóvenes si tienen alguna duda, alguna inquietud, que se acerquen a la USA, que quedan en el hospital o a la Secretaría de Salud o al Hospital San Juan de Dios, ahí también hay pues como rutas de atención acerca de estos temas. Y también invitarlos pues a los jóvenes que debemos de tener y empezar una vida activa sexualmente, pero responsable, ¿cierto?